Agradecemos a Mike Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales, precisamente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, que nos acompaña esta mañana en Fórmula Noticias. Maestro Vigil, muy buenos días. Buenos días, Omar. Buenos días, Gina. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, maestro. Ayúdenos a desmenuzar este mensaje que ayer hizo público el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ¿Cuáles son sus primeros comentarios al respecto? Bueno, en realidad, el embajador no dijo algo nuevo. Ya sabíamos perfectamente bien que Joaquín Guzmán López había negociado para entregarse, para tener beneficios, para tener posiblemente beneficios para su hermano, Ovidio Guzmán, que fue extraditado a los Estados Unidos el año pasado. En realidad, yo sé que Frank Pérez, el abogado defensor de Mayo Zambada, ha dicho que fue secuestrado, que fue torturado, que fue seis personas uniformadas que lo agarraron. Entonces, eso no tuvo sentido. Pero, mira, se trata de esto, que en 1992, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Humberto Álvarez McShine, que sí fue secuestrado de México a los Estados Unidos por supuestamente participar en la tortura de nuestro agente Enrique Kiki Camarena. La Corte Suprema decidió que, aunque una persona es secuestrada de un país, sí se puede presentar adelante de una corte aquí en los Estados Unidos para ser juzgado. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esa decisión, porque, por ejemplo, si México hiciera algo así, entonces eso fuera un acto de guerra aquí en los Estados Unidos, especialmente con los republicanos. Solo que no puedes hacer algo en un país que no vas a permitir algo que sucede aquí. En el caso de Mayo Zambada, no hubo elementos de la DEA, del FBI, de otras agencias que participaron en sacar a Mayo Zambada de México a los Estados Unidos. Esto yo creo que fue un engaño de parte de Joaquín Guzmán López. Entonces, los elementos, el FBI, la DEA y otros no sabían hasta el último momento que vinía Mayo Zambada en esa avioneta. Mike, entonces, ¿todo se dio de último momento? Es decir, cuando Joaquín Guzmán López iba ya en esta nave junto con el Mayo Zambada, ¿ahí justamente se empieza a desplegar todo este operativo para hacer las detenciones? O sea, no se tenía ya nada pactado. O sea, porque nos estás comentando que el DAB, el FBI, no... Bueno, fue algo pactado entre Guzmán López y las agencias federales aquí en los Estados Unidos, porque él ya estaba negociando su entrega. su entrega y estaba en comunicación con su hermano Ovidio. Yo creo que esto fue algo que Guzmán López llevó a cabo, él personalmente, para engañar a Mayo Zambada, porque eso de que hablan que fue asaltado por seis uniformados, no tiene sentido, porque Mayo Zambada, como líder del cartel de Sinaloa, siempre andaba con una escolta de seguridad muy grande. Pero Guzmán López, el padrino de Guzmán López, es a Mayo Zambada y le tenía mucha confianza. Entonces, yo creo que esto, el motivo de todo esto, era que si traían a Mayo Zambada, lo engañaban y lo traían a los Estados Unidos, lo iba a beneficiar a Guzmán López y también a Ovidio. Pero también se trata, yo creo que, del segundo motivo, que es una venganza, porque ustedes se acuerdan que el hermano de Mayo Zambada, Jesús Saray Zambada, declaró contra de Chapo Guzmán en el juicio en Nuevo York, y luego también el hijo de Mayo Zambada, el bicentillo, también declaró, solo que en este caso hubo dos motivos, beneficio y venganza. Claro. Maestro Vigil, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información. No obstante, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Quien Salazar, dice que hubo comunicación desde el primer día, es decir, desde hace una semana. ¿Usted qué impresión tiene de esta contradicción? Por un lado, el gobierno mexicano pidiendo un informe detallado, el informe, entre comillas, se da ayer, pero de manera pública, pudo haber sido a través del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, pero no. Eligieron al embajador como el canal. Y el embajador dice, no, nosotros estuvimos en comunicación entera con el gobierno mexicano desde el primer día. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que no hubo comunicación desde que se comenzó este operativo o de que se iba a entregar a Guzmán López. Yo creo que eso lo mantuvo muy cercana a los Estados Unidos para que no se filtrara esa información, por ejemplo, al crimen organizado. Y aparte de eso, yo creo que también yo creo que el gobierno mexicano y los Estados Unidos está tratando de evitar un baño de sangre entre los carteles o el cartel de Sinaloa reaccionando de manera violenta contra el gobierno de México. Si ellos piensan que el gobierno mexicano estaba al tanto de todo eso. Como contención, como contención y también una muestra de desconfianza, porque se puede filtrar la información. Maestro Vigil, permítanos mantener la comunicación con usted. Desafortunadamente viene el corte comercial, que es una guillotina ya fija, pero estamos en comunicación, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.